Neurocientíficos de la Universidad de California crean auriculares que ayudan a bajar de peso. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Los creadores de Modius afirman que estos auriculares nos ayudarán a perder peso sin necesidad de hacer ni dieta ni ejercicio. Detrás de este invento se encuentra un grupo de neurocientíficos de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos. Es un auricular no invasivo que se coloca como cualquier otro, como si fuera una diadema. Los auriculares emiten un impulso eléctrico para conseguir estimular el hipotálamo, la parte de nuestro cerebro que se encuentra relacionada con el metabolismo y con la acumulación de grasa. Modius ha sido diseñado y aprobado por el laboratorio de la Universidad de California. La eficacia del dispositivo ha sido probada en nueve voluntarios durante 16 semanas. Los resultados mostraron que no había hecho ni una dieta ni ejercicio, pero que habían conseguido reducir la grasa abdominal en medida del 8%. Jason McEvon es uno de los neurocientíficos que ha participado en el proyecto para crear estos nuevos auriculares. Dice que Modius, combinado con un estilo de vida activo y saludable, ha hecho que pierda un 44% de grasa corporal y que gane 2 kilos de masa muscular magra. Este nuevo dispositivo consiguió la financiación que necesitaba a través de una campaña en Indiegogo. Sus creadores muestran que quienes adquirieron los auriculares en esta campaña han adelgazado una media de 3 kilos y un 10% de todos ellos más de 8 kilos, todo en 3 meses. El precio de Modius son 419 euros. ¡Suscríbete al canal!